La carrera ecológica BioBaby Family Run está cada vez más cerca y es la primera que incorpora tres kilómetros con carriola para que participes con tu bebé. Por eso, creamos esta nueva temporada, entrenando a mamá rumbo a BioBaby Family Run. Descubre las posturas y ejercicios que podemos realizar con tu carrera, diversas rutinas de calentamiento y cómo prepararte para disfrutar con tu bebé antes, durante y después del evento. No te la puedes perder. Inicia este 11 de abril. BioBaby Family Run. La meta es el planeta.